¿Cómo están? Bueno, yo acá estoy a punto de cocinarlos, estoy extrañando mucho, así que... Bueno, como les dije en el video pasado, lo mejor que podemos hacer de esta cuarentena, además de claramente estudiar y hacer todos los deberes, es un poco comer, básicamente. Espero que estén haciendo todas las recetas que les venimos subiendo con el resto de los líderes y que estén jugando a los juegos que estamos subiendo. Hoy voy a hacer algo que seguramente lo conozcan, los alfocores y yo-yo, que es una de mis postres favoritos. Pero para eso voy a tener un ayudante que es mi hermanita chiquita. ¿Cómo te llamás? Joaquina. Más fuerte. Joaquina. Joaquina. Joaquina tiene 5 años, así que si ella puede cocinar conmigo, usted también puede cocinar. Vamos a empezar. Primero los ingredientes. Bien, acá tenemos 250 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, 2 huevos. Acá tengo una cucharada de maicena y media cucharada de royal, 100 mililitros de leche y después tenemos acá para el relleno el dulce de leche, gracias Joaquín, y el chocolate para arriba. Y también vainilla si queremos, importante, la panteca que son 125 gramos. Bueno, lo primero que vamos a hacer, Joaquín, va a ayudarme a poner toda la harina acá. Ahí va, recuerden, son 250 gramos. Ahora, la cucharada de maicena con el polvo para hornear. Primero la manteca, pero antes vamos a derretirla, así que vamos a derretirla un poquito en el micro, 10 segundos. Ahora le ponemos el azúcar, y ahora ponemos los dos huevos. Bien, ahora Joaquín, mientras yo revuelvo esto, Joaquín le va a agregar un poco de lo que es la mezcla de harina, la maicena y el royal, y yo le voy agregando un poquito de leche. Vamos a ir, ella, un poquito de harina, un poquito de leche. Bien. Bien. Y por último, lo único que vamos a hacer es ponerle un poco... ¿Le puedo poner yo? De vainilla. Vamos a ponerle un poquito más, si querés. Gracias. Para nada. Está, muy bien. Joaquín acaba de probar la masa y dice que está rica, ¿verdad Joaquín? Quiero probarla de nuevo. En una asadera le ponemos manteca y harina, bastante harina, porque vamos a hacer formitas como para ver cómo van a ser nuestras tapas de los alfajores. Así, mirá. De los Joaquín y Joaquín. Así, y lo giramos así y lo levantamos. Ahora sí, medio separado, porque como se van a agrandar en el horno... Ya. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner la masa, digamos, como es líquida, la vamos a poner en una manga. Si ustedes no tienen, es lo mismo, es agarrar una bolsa y cortarle el piquito. Ahora, vieron que nos quedaron como unos piquitos. Entonces, lo que yo hago es... Déjame un poquito el dedo y emparejarlo. La verdad que es bastante fácil. Bien, ahora lo que hacemos es prender el horno y más o menos a 180 grados. Y en el medio el horno. Ahora que salieron del horno, las vamos a enfriar. Lo que vamos a hacer es, la parte casi final, que es agarrar dulce de leche, bastante dulce de leche. Bueno, en realidad es como les guste, pero a mí me gusta con bastante dulce de leche. Le ponemos en el medio. Y ya está. Lo que vamos a hacer es calentar el chocolate en el microondas. Es chocolate cobertura. Y más o menos, ponele 10 segundos, lo sacamos, regolemos un poquito, 10 segundos. Hacete que te quede totalmente derretido. Ahora ponemos los alvejores a bañar. Esto lo puede hacer cualquiera. ¿Vale? Ponelo acá. Ahí va. Ahora sí, la mejor parte. Vamos a probarlo. ¿Agarra ese pedazo, Joaquín? Sí. Una, dos, tres. Ponga. Le cierra la cámara. Bien. Te mandamos un beso grande. Cuídense y no salgan de sus patas. Beso. Chau, Joaquín. Beso. ¡Ah!